Nuestro peso se depreció ayer desafiando la barrera de las 20 unidades ante un avance global del dólar, cerrando en 19.99 unidades por cada billete verde, con un retroceso de 0.74% respecto al precio de la jornada anterior. Por la mañana, el peso llegó a debilitarse hasta 20.074 por dólar, un nivel no visto desde mediados de septiembre, por lo que analistas e inversores creen que podría seguir presionando, al menos en el corto plazo. Los festejos por Día de Muertos en la capital atraerán alrededor de 7 millones de personas y dejarán una derrama económica de más de 2.000 millones de pesos, estimó el gobierno de la ciudad. Para esta edición habrá actividades como la tradicional ofrenda monumental y el gran desfile de Día de Muertos, que esta vez honrará a personajes como Rosario Castellanos, David Alfaro Siqueiros y Lucha Reyes. El dólar, 19.13 a la compra y 20.28 a la venta. El euro, 19.90 a la compra y 22.23 a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 21 de octubre fue de 65.42 dólares por barril. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 21 de octubre fue de 65.42 dólares por barril. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 21 de octubre fue de 65.42 dólares por barril.